Honorables miembros del Presidio, queridos niños, apreciados maestros y maestras, compañeros del Comité Ejecutivo Seccional, público que nos escucha. Es difícil ilvanar un discurso cuando existen tantos problemas sociales de que hablar. Intentaré en este espacio que generosamente me fue concedido, fijar la posición de la Sección 18 del CENTE respecto al origen de muchos de los problemas que hoy padecemos, la crisis severa de la educación pública. Hace 13 años, cuando la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la de los autoyamados maestros democráticos, llegó al poder en Michoacán, comenzó a desplegarse un movimiento de contrarrevolución educativa. Con un discurso en contra de la privatización de la educación, y del neoliberalismo, comenzaron a sumar adeptos a su causa, porque nadie queremos que la educación pública se privatice. Pero en los hechos, con los paros de labores y la aplicación del nocivo marchómetro, fueron obligando a los padres de familia a retirar a sus hijos a las escuelas públicas para llevarlos a las escuelas concesionadas a particulares, y a los maestros a una participación forzada. La educación privada comenzó a crecer desmesuradamente, y a convertirse desde entonces en un jugoso negocio, abriéndose escuelas de todos los niveles, por todos lados. En realidad, quienes paran las escuelas e impiden por la fuerza y la amenaza que los maestros vayan a trabajar, han llevado a la educación pública a su punto más crítico. Parece que aspiran a su extinción. Se han convertido en los principales aliados del neoliberalismo. Esa política que no ve a la educación como una inversión, sino como un gasto, como un lastre que hay que dejar en manos de particulares. Tal parece que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán, este año, se prepara para darle a la educación pública el tiro de gracia. Va comenzando el ciclo escolar, y están convocando a paros escalonados en distintas fechas del presente mes, para concluir con un paro indefinido el próximo 4 de octubre. Ya basta de tanta impunidad, ya basta de tanto chantaje, ya basta de la complacencia de la autoridad educativa, ante tanta arbitrariedad. Por otro lado, por el del gobierno, el cáncer que comenzó a herir de muerte la educación pública 13 años atrás, entró por la puerta grande. El gobierno en turno les ha entregado la educación pública de Michoacán. Cuentan para sus operaciones políticas, con más de 13 mil millones de pesos anuales. Ya anunciaron la creación de un ejército de mil facilitadores culturales, que en realidad serán activistas electorales del partido en el poder, en la entidad. Un día secuestraron al gobierno desde afuera, ahora lo tienen secuestrado desde adentro. Un gobierno que no reconoce el trabajo de los maestros en el aula, que no brinda garantías para que quien quiera prestar el servicio, lo haga sin ningún obstáculo. Un gobierno que se entrega, y permita ser rehén de un grupo magisterial en particular, que es cómplice del fracaso educativo, que promueve y financia desde adentro esquiroles para dividir y debilitar al CENTE, un gobierno así no tiene razón de existir. Un gobierno así está reprobado en materia educativa y en operación política. México debe cambiar. Michoacán debe participar en ese cambio. Para mejorar al país, debemos mejorar la educación que se imparte. Y en México, el sistema educativo está agotado. Es necesario renovarlo. Estamos en el siglo XXI. No podemos permanecer igual. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, consciente del agotamiento del sistema educativo, inició en el mes de septiembre del año 2006 por todo el país. Una gran discusión de los principales temas educativos. Convocó al IV Congreso Nacional de Educación y al II Encuentro Nacional de Padres de Familia y Maestros. Los trabajadores de la educación que no abandonan el aula de clases en Michoacán participaron en todas las fases. Discutimos y propusimos. Y las propuestas de los maestros y los padres de familia de todo el país dieron origen a lo que se ha llamado Alianza por la Calidad de la Educación, propuesta por el CENTE y aceptada por el Presidente de la República, anunciada el pasado 15 de mayo en Palacio Nacional. Que no se diga ahora que no se consultó a los maestros, solo el que no quiso, no participó. La convocatoria fue abierta. La Alianza por la Calidad de la Educación está en marcha. Ya fue firmada por casi la totalidad de los gobiernos estatales. En Michoacán no se ha firmado y no estamos en bonanza educativa como para no hacerlo. A pesar de esto, los maestros institucionales ya la pusimos en práctica y vamos a seguir impulsándola porque participamos en su construcción y porque estamos convencidos de sus beneficios. Que no nos confundan. La Alianza por la Calidad de la Educación no señala en ninguna de sus partes la desaparición de las escuelas normales. Por el contrario, señala el fortalecimiento del normalismo con la creación de cinco centros regionales de excelencia educativa en el país diseñados exclusivamente para que los catedráticos que trabajan en las escuelas normales acudan a prepararse y actualizarse permanentemente. En Michoacán, la sección 18 del CENTE ya fijó su posición al respecto al tema. Defenderemos al normalismo no sólo por ser la columna vertebral de la educación pública, sino porque constituye la inspiración filosófica que nos da identidad y fortaleza en la lucha contra la ignorancia. Por todo esto, desde esta tribuna, en el mes de la independencia y de la libertad, a nombre de la sección 18 del CENTE, encabezada por el profesor Sarbelio Augusto Molina Vélez, exhorto al gobierno de Michoacán a respetar la ley, a establecer una relación bilateral que nos permita el acercamiento respetuoso para dialogar y discutir la minuta que le dé salida a nuestro pliego de demandas, que nos permita analizar con quienes permanecen en el aula prestando el servicio educativo, la manera de mejorar la educación pública y la manera de implementar con toda su fuerza en Michoacán la Alianza por la Calidad de la Educación. Michoacán no puede ni debe ser una ínsula. Sus habitantes no merecen por diferencias políticas vivir marginados del resto del país. La Alianza por la Calidad de la Educación debe ser firmada también por el gobierno de Michoacán. ¡Viva las escuelas normales públicas del país! ¡Viva la educación pública! ¡Viva Michoacán! ¡Viva el Cente! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Viva!